The Wild Project es un podcast que me súper encanta, consumo mucho y el audio en The Wild Project jamás falla, jamás falla y se escucha maravilloso. Y no se fueron a los típicos micrófonos de podcast, que si los Shure SM7B, que si los Electro Boys, lo que quieras. Se fueron a unos micrófonos de condensador, que son esos AKG414. Y se escuchan muy bien, porque en cuanto a si te vas más para atrás o más para adelante, son de condensador, son muy sensibles y no hay tanto problema con que te vayas para atrás y para adelante. El decidir estos micrófonos es alguien que sabe de audio y les dijo, estos son los buenos, son súper claros, son súper buenos y por eso los tenemos. Entonces, maravilloso, me encanta este dato de The Wild Project.